Te damos la bienvenida al Certificado de Profesionalidad de Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales de la Fundación Pera Tarrés. La Fundación tiene una larga trayectoria en la formación de personas para su inserción laboral, ofreciendo formación en certificados de profesionalidad en el área de servicios socioculturales y a la comunidad. El objetivo general de este curso es aprender a atender a personas dependientes en una institución social, practicando las atenciones necesarias para garantizar el bienestar físico, psicológico y social de la persona. Al finalizar el curso podrás trabajar como cuidador de personas mayores, convalescientes, discapacitados físicos, psíquicos o sensoriales en las diferentes instituciones existentes. En el primer módulo explicaremos las diferentes instituciones sociales existentes y los derechos del usuario. En el siguiente módulo explicaremos las diferentes técnicas para realizar la higiene de una persona según su grado de dependencia. También daremos nociones sobre dietética y nutrición, así como las diferentes técnicas para suministrar los alimentos. En el tercer módulo explicaremos las diferentes técnicas para la movilización, ayuda en la reambulación y traslado de la persona en función de su grado de dependencia. También daremos nociones de farmacología y de primeros auxilios. En el cuarto y último módulo explicaremos las diferentes técnicas para favorecer la adaptación y relación social del usuario en las instituciones sociales. También explicaremos los trastornos psicológicos más frecuentes y técnicas para entrenar y mantener tanto las funciones cognitivas como los hábitos de autonomía de la persona. En el módulo práctico realizaremos prácticas en centros de día, residencias para mayores o personas con discapacidad. Si tienes alguna duda sobre lo comentado en este vídeo, puedes visitar la guía del alumnado que se encuentra en la cabecera de este curso. Allí también encontrarás el foro general, donde tu tutor o tutora ya te habrá dado la bienvenida y donde para empezar puedes presentarte. Solo nos queda desearte una buena formación. Gracias. 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 Gracias.